Gracias por ver el video Entonces, ábranla Y ponga compartir Ahora Para que de esta manera en su Facebook Pues en el muro de su Facebook También este Pues sus contactos puedan seguirnos Yo tengo dos celulares Y dos Facebook Dos celulares No, solo tengo dos Este Y en los dos le doy compartir Para que obviamente me descontra Lo tengo apagado, pero Digo para compartir Sí, exactamente Compartir también en su Ahí se escucha ya Compartir ahora En fin Gracias por estar con nosotros Está aquí conmigo Sergio Mastez El director editorial de Noticias De Contrapunto Noticias ¿Cómo estás Sergio? Bien, bien amigo Buenos días compañeros José Pinto Casarrubias ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos Compañeros César Guzmán Buen día, buen inicio de semana Para todos Y Y un servidor Jonathan Estrada Les da la más cordial bienvenida El tema Narcoaprehensiones Lo que parecía imposible ¿Sucedió? Sucedió Primera semana Sin la famosa Doña Leti Que todo el mundo sabía que existía Pero nadie se atrevía a detenerla Hasta que sucedió el 9 El pasado 9 En Pueblo Ese es un dato muy importante ¿Por qué? ¿Por qué si existía? Como existía Raúl Flores Como existe Mejor dicho Este Me refiero Existía en las calles Como existía en Lojos Como existía en Chapo ¿Por qué No la detenían? ¿Por qué Se mantuvo libre Y con este poder Tan Tan fuerte En Cancún ¿No? El principal pueblo turístico de México La protección que recibía Desde luego Como todos los demás Que mencionaste Todos evidentemente Reciben respaldo De cuerpos policíacos Diversos Se habla de una maraña De complicidades Recordemos que Doña Leti Fugió como policía federal Hace muchos años Y al retirarse Supongo que conocía Medio Mundo A los que Metió finalmente A la nómina Para poder trabajar Libremente 5 años trabajando Sin que nadie la molestara Pero De hecho Perdón La detención La detención Se da de manera fortuita Los creditinos Ni siquiera sabían De quien se trataba Hasta que la detuvieron Bueno Es una versión La otra versión Es que Equipo de inteligencia Ya la habían ubicado Y a su hijo Esa si fue de manera fortuita La detención En el Dover Ahí si Si las mismas autoridades Dicen que fue casual Que fue casualidad Casualidad Causalidad Eso no lo podemos saber El caso es que Que se detiene Uno de los Porque en muchos Lados se ha dicho Que tan importante Fue esta detención Realmente yo creo que En los últimos años Ha sido una de las detenciones Más importantes En lo que tiene que ver Con Quintana Roo Específicamente Con Cancún Precisamente Por todo lo que Se le achaca Porque no hay Pruebas contundentes A todo lo que Se le achaca En los atentados A Doña Leti Y a su gente Vamos a Vamos a empezar Por el principio Digamos Vamos ¿A quiénes han detenido En los últimos meses? Nacotraficantes Se supone de gran peso Supuestamente Al Poncho El Poncho fue detenido En las pruebas 63 63 Ahí al Donde era La caldera del Marqués Donde era Es la caldera Bueno Era la caldera del Marqués Solamente existe el hotel Y ahora se habla De un Este De un after Que operaba Pues En la irregularidad Pero tampoco Las autoridades De Benito Juárez Este Se atrevían Ir a Porque ya sabían Que de a quién El Poncho Dicen que era El El líder El líder El encargado De la plaza Del Golfo Supuestamente El cárter del Golfo Y también Detuvieron a Aquí otro personaje Había uno Había uno Que fue el primero Que fue el líder Del cártel De los Pelones Ahí en la Guayacán Con una cantidad Este De dinero Pero Se hablaran De millones Incluso La PGR Emite un boletín Donde Especificó Que eran más de Un millón de pesos En dinero Armas Vehículos Y una propiedad Que solamente Era para él Allí sobre La Guayacán Y de ahí Se derivaron Varias detenciones Y también Cateos Pero cateos Muy Muy este Muy a la ligera Más bien los cateos Se derivaron De la detención Del Dober Que es cuando Empiezan los cateos Y detienen al Poncho Creo que fue A los dos días Si primero fue el Dober Posiblemente fue De esos cateos Y es cuando detienen al Poncho Y otros Creo que fueron dos más De hecho De hecho empezaron A raíz De los detenidos Que supuestamente Habían participado En la ejecución De Héctor Cacique No sé si recordarán Ahí en la Guayacán En el fraccionamiento Este Residencia de las Américas Ahí Este La policía federal En conjunto Con la policía estatal Ingresaron al domicilio Porque se escondían Se escondieron ahí Los supuestos Atacantes De Héctor Cacique Pero también Se derivó Un Este Un secuestro Que Fustró la policía federal Entonces ahí Eran dos hechos Diferentes Según el fiscal General del estado Y que bueno Ahí encontraron Armas largas Incluso De oro Armas cortas Droga Y unos mapas Unos mapas Que marcaban Puntos De bancos Puntos De De Distribución De drogas Todos los restaurantes Su propio mapa Geodelictivo Si su propio mapa Geodelictivo Y se hablaba Que esa casa Era de trigo Esperdomo Ya lo tenía rentado De hecho Este El emitió Un comunicado Donde Se deslindaba Decía que Le había rentado Mostró creo El El contrato De renta Pero que termina Mucho la atención Una de las Tantas notas Que salieron Dice por ejemplo Ministeriales recibían De Ángel Fernando Detenido con Doña Leti La paga De la salida Del narco Por sus servicios El también Expolicía Cumplía esa encomienda Protegido por el puesto De jefe de escoltas Del exprocurador Gaspar Armando García Torres Vivía en la exclusiva Es una residencial Villa Magna Donde resguardaba Lujosas camionetas Y bueno Habla de los cateos Que estaba O está llevando A efecto El ejército La marina Etcétera Etcétera Y ese exagente De la policía Ministerial de Cancún Fue detenido en Puebla Junto con Doña Leti O sea Hablan de esta detención De uno que fue Escolta De Gaspar García Este Torre El Exprocurador de justicia De Quintana Roo Y me viene a la memoria También Creo que fue un taxista ¿No? El que En una grabación A ese que asesinaron También Que lo grabaron Primero El que mencionó Que le habían dado Dos millones de pesos Al procurador El zorrillo El famoso zorrillo Sí Fue cuando sale El nombre de Gaspar Armando García Torres Aparentemente Vinculado ¿No? Con la delincuencia Organizada No tardó En Evidentemente Pues Desmentir Esta situación Pero creo que Después Él es cuando Solicita Ya su renuncia Aunque no No tardó todavía Un buen tiempo No, no, no Él la solicita Pero Se quedó en el cargo Todavía Porque le dijeron ¿Sabes qué? Te aguantas Pero él ya la había solicitado No lo dijo No lo dijo Públicamente Lo dejó correr Nada más Exactamente Pero supuestamente Presentó la denuncia Que yo no creo Que le haya presentado El chiste es que Lo que Ha dicho Otras veces César Guzmán También Y que Lo hemos dicho Todos en general Como Se han asentado Desde hace muchos años Estos cárteles De la droga Y otros Este Grupos Delicuenciales Al amparo De la propia autoridad Qué curioso Tú mencionabas Al inicio De esta De este análisis Los antecedentes De Doña Leti Como Policía federal De la extinta Policía Judicial federal Así es En el caso Del Del Chapo Guzmán Y de su Compadre Damaso López Sí Él también Fue policía judicial Director de la policía Judicial Después fue Creo que incluso Director del Cerezo En donde estaba En el recludo Donde él planea La fuga Del Chapo Una de las La primera fuga En el 2001 Porque muchos De los Criminales O líderes De cárteles Al final de cuentas O los Lugartenientes Resulta que eran Elementos De la policía Federal De la policía Ministerial De la policía Municipal De algún Lugar Pero siempre Tienen Nexos Directos O fueron Parte De alguna Corporación Policiaca En Quintana Roo Evidentemente Eso es similar Lo acabas de mencionar La detención De Doña Leti En Puebla Con una escolta O con un Que fuera escolta De Armando García Torres Y que fuera Policía Ministerial Hay que Hay que subrayar Algo muy importante Que se deja Entrever Desde que inició La administración Del gobernador Carlos Joaquín González Y el cambio Del fiscal Porque todavía Al inicio De la administración De Carlos Joaquín Estuvo Carlos Álvarez Escalera Dos meses Tres meses Entra Miguel Ángel Petsen Y las cosas Empiezan Aparentemente A cambiar Y empiezan Entonces es cuando Empezó La famosa guerra De este cártel De Cancún Contra las autoridades Se decía De acuerdo a los indicios Que se tenían Periodísticamente Que en la fiscalía El grupo De ministeriales Y de peritos Y de Ajetes Del ministerio público En fin Se decía Que Habían Tres grupos De autoridades De funcionarios Públicos De diferentes niveles Este Que respondían A tres cárteles Cárteles Sí Era el principio Cuando Cuando Estaban empezando A Ya venían los cambios Y tenían que pelear Por Por una plaza Y Se decía Incluso Se iba a decir Que cobraban Siete mil pesos Por pasar Información Y por Por trabajar Pero había Había De uno a dos elementos Habían varios elementos Que participaban Para los tres grupos Delictivos También En seguridad Pública Habían Mandos Que Pues trabajaban Y de la noche a la mañana Ya tenían un carrito Del año Este Lujosas Camionetas Que hasta tú mismo Te preguntaba Bueno Las del gobierno O el ayuntamiento Y No Es propia Es propia Entonces También No sé si recuerdan El hecho de La balacera Que se llevó a cabo En 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 pleno centro De la ciudad En la zona de Ceviche Sí Bueno Ahí mantuvieron Un hermetismo Muy fuerte Y no No permitían Ni que tomara fotos Nadie Nadie Incluso Se le salió De control Porque la gente Que pasaba Por ahí Fue la que tomó Fotos de una camioneta Blindada Que pertenecía O pertenece A la Fiscalía General Del Estado Y le traían Gente de Doña Leti Entonces Ahorita Con esta detención De El ex Director De bienes asegurados Se sabe O se filtró Por ahí Que Esta persona Los Los equipaba Con ese tipo De vehículos Y que no tenía Ninguna Ningún problema Porque él manejaba Y controlaba Todo ese tipo De cosas Inclusive motos Ahora que hizo Miguel Ángel Pecho Entró Y trató De Depurar Digamos que La corporación Sacó a todos Los que Eran de confianza De Carlos Álvarez Y de Gaspar García Torres Y puso Y puso a su gente Esta mena Paullada Por ejemplo En el grupo Ministerial Y Y pareciera Que esta limpia Iba a favorecer De alguna manera El buen desempeño De la Fiscalía Y que esto Mantuvo O puso Inconformes Al cártel De Cancún Eso es lo que parecía O lo que parece Porque de ahí Se desataron La balacera Que se suscitó En la Fiscalía De Achintal Bueno En la Bicefiscalía Bicefiscalía Aquí en la zona norte Y se habló en su momento Que fue para rescatar Doña Leti Dicen Que Bueno Han dicho muchas veces Que han detenido Dos o tres veces Al doble Y lo sueltan Exactamente Hasta que Lo detienen Esta ocasión Y no lo pidieron Ya sueltar Porque pues Lo que sí hay que reconocer Y Y lo que me ha Constado a mí Es que La estrategia De De la policía estatal Es Tener elementos Nuevos Y que Ellos han Realizado Detenciones Operativos Y detenciones Y pues Son gente limpia Que no tienen compromiso Con Ni con Gente Con un cártel Así exactamente Con ningún cártel Y que Esta detención Del doble Participaron Puros elementos Nuevos Ahora Se dice que A nivel nacional La estrategia Tiene que ver Con un ámbito Electoral Y Se nota Claramente Como A raíz De la detención Del Chapo Guzmán Ahora después Del Damaso López Todo tiene una Connotación A nivel local También Porque si se dan Cuenta De donde Nace Doña Leti Pues del cártel Sinaloa También Si que Que era Que no pertenecía A don Clemente Soto Efectivamente Que es quien Se supone Que le herede Que le herede A doña Leti La plaza La plaza A mi me recuerdo Como una Gran leyenda urbana Nadie lo veía Todo el mundo Lo conocía Nadie lo detenía Bueno una vez Lo detuvo Tránsito Casualmente Con una pistola De oro ¿No? Con diamantes Que fue a defender El vikingo Si se agarra Casi a golpes Con los de tránsito El vikingo El vikingo Era director De la policía Municipal En el sí Estamos hablando Del 2000 En el 2001 Y recuerdo Que en ese tiempo Fueron Citados A la Ciudad de México Delegado y subdelegado De la PGR Porque ellos Al final de cuentas Liberan Clement Soto Peña Y los Fueron llamados Y jamás regresaron A partir de ese momento Del 2001 En el 2002 Cuando entra Chache Es cuando ya empieza A llegar el narco A Cancún Bueno el narco Pero fue cuando empezó Bueno cuando se dio Fue más evidente Fue más evidente Porque el 2004 Es cuando pasa La ejecución De los ministeriales ¿No? De las AFIS Sí El 25 de noviembre 2004 2004 exactamente Y de aquí para el real Digamos Se hablaba mucho De que Cancún Solamente era un paso Del narco Y ahora Era un trasiego Y se convirtió En una plaza De distribución Pero ahora ya De consumo Donde ya la media nacional Es superior Sí Muy superior Muy superior Es muy superior Se habla que Los gringos Vienen a Cancún Por conseguir Y creo que todo esto Empezó también Con esta evolución De los cárteles En donde Empezó a nacer Por ejemplo El cártel de los Cetas El cártel del Golfo Se debilita Con la caída De Mario Villanueva Y de este El metro Y otros más Que parecía Que era como Una emprendida Por eso decía Que todo tiene Un tinte Aparentemente electoral Porque es cuando Ernesto Cedillo Ponce de León Toma el poder Y entonces Empieza A este Pues a atacar Algunos de los cárteles Que aparentemente Estaban a favor En aquel entonces De cuando gobernaba Carlos Andrés de Gortari En la propia serie Del Chapo Data algo Que ya habíamos Nosotros registrado Periodísticamente Que el Chapo Crece A calor Del propio Carlos Andrés de Gortari Y es el propio Carlos Andrés de Gortari El que Con Raúl Y con otros más Que eran los que operaban Realmente El narcotráfico En México Y bueno Y que ponen a la cabeza Al señor de los cielos Es cuando Entonces Se empieza A generar Pues un orden Aparente Entre cárteles Del narcotráfico Y estaban bien distribuidas Las plazas Y todo estaba bien tranquilo Habían rencillas Entre ellos Nada más Y hasta ahí Pero todo fue creciendo Cuando surgen los Zetas Es cuando se empieza A desatar Una ola De asesinatos Porque es el grupo armado Que entra de manera Muy Este Carnicera Sanguinaria Sanguinaria Y bueno Hay hasta sus canciones ¿No? Del M1 Y así Crucesivamente Y este Y creo que por ahí En el caso Del cártel de Cancún Por ahí había intereses Que no tenían Nada que ver Con Doña Leti Es decir Doña Leti estorbaba Para los intereses De esta nueva Era De gobierno En Quintana Roo Y estorbaba Porque se estaba Convirtiendo en cada vez Más poderosa ¿A quién le estorbaba? A alguien Alguien le tuvo que ver estorbado Pero no fue detenida En Quintana Roo No, pero ella operaba En Quintana Roo Y quienes la detienen Es la Federación Por eso Pero dices que le estorbaba Estorbaba en Quintana Roo Sí O sea Lo más lógico Si hubiera sido detenida En Quintana Roo No, no No tiene nada que ver Que se haya tenido En Quintana Roo O en Cacapul O donde sea Porque si ya la están siguiendo Pero donde operaba ella Era en Quintana Roo Sí, claro Y la gente sabía Y los policías sabían Donde vivían Detuvieron a Beto Borges En Panamá Pero donde está el asunto Es en Quintana Roo O sea, no tiene nada que ver Donde te detengan Sino que es lo que haces Sí, pero donde lo haces Tú dices que ya la estaban buscando En Quintana Roo El gobernador no lo estaban buscando Bueno, hay una teoría Incluso que dicen Que la detuvieron aquí Pero la fueron a A presentar hasta allá O sea, Beto va a saber Beto va a saber Beto va a saber Beto va a saber Pero lo que sí es cierto ¿Qué estorbaba? Es que Bueno En mi juicio En mi razonamiento Quizá le estorbaba Al cártel de Jalesco Que le estorbaba Ah, bueno, a ese No, exactamente Alguien le estorbaba Alguien Y era momento De no dejarla crecer más En el momento De eliminarla Mira Y voy a ser un poquito más Puntilloso en ese aspecto Doña Leti Y su cártel Se dice que Ha financiado A lo largo de mucho tiempo A varios candidatos Del PRI Y del Partido Verde Que son los que Gobernaban Quintana Roo Incluso Se mencionó también Que en su momento Palomeó Por ejemplo A Julián Ricalde A Greg Sánchez Que son los que han gobernado De partido Opositor al PRI Aquí en Benito Juárez En Cancún Si realmente El interés Y si ella financió Podemos suponer Que haya financiado A Remberto Estrada O al Partido Verde En su generalidad Por no decir un nombre En particular Al Partido Verde Si ella estaba empecinada En seguir patrocinando Y seguía a ella Con ese Este Espíritu Pues a lo mejor Era parte del estorbo Que Que existe Que existía Si porque también Parecería muy casual Que detienen A su hijo Y Menos de un mes después Tres semanas O no sé cuánto tiempo Después la detienen a ella Porque me dio fuerzas Mira si ella realmente Es la responsable De la balacera De la balacera De la fiscalía De los asesinatos Este A policías Municipales Ruparro también Y este Y lo de Si realmente Su cártel Pues no solo ella Su cártel en general Son responsables De todo esto Pues obviamente Partió el pesebre Se convirtió en enemiga Del estado Y esto le ha pasado No solo a ella Le ha pasado a muchos Narcotraficantes Y cuando Se elevan En su estima Y sobrepasan Sus niveles Pues obviamente Pues el estado Tiene que ajustar cuentas También Con lo que Alman se diría Cuando se sale del huacal Y si me diera Que el pecho O el propio Este gobernador No se sentaron Con doña Leti Como ella quisiera Hubiera querido Que se sentaran A negociar Este Porque a lo mejor Lo ha hecho con otros A lo mejor lo ha hecho Con otros gobernadores Digo Ahí está El ejemplo Detienen a doña Leti Con el Que era escolta De Gaspar Armando García Torres El ex procurador Eso que Eso que Era un vínculo Y bueno Y la limpia Que se hace Y los nombres Que se han mencionado De esos agentes Judiciales Ex agentes judiciales Que ahora son ministeriales Que fueron Este Pues Muchas narcomantas Fueron mencionados ¿Cómo se llamaba? Este Carlos Mario Carlos Mario Mucul Este O sea Si Este gobierno No quiso Negociar Con doña Leti Porque simple y sencillamente No le interesaba Pues Estas son las consecuencias Tenía ella Que haber Intuido Pues que iba a ser Detenida tarde que temprano Pero ahí Le están dejando El paso libre Al cártel de Jalisco Bueno Tendrán que combatir También Para que sean congruentes Vamos a ver Tendrán que combatir También al cártel de Jalisco Tendrán que haber Importantes detenciones De gente del cártel de Jalisco Nueva Generación En Quintana Roo O fuera de Quintana Roo Pero que estén operando aquí Para que veamos Si de verdad Van a contrarrestar La La consecuencia Yo pienso que Como Se comentaba ahorita Hace un momento Primero querían quitar El estorbo Y lo que perjudicaba A Quintana Roo O lo que mantenía A Quintana Roo En una ola de violencia Y después van por los demás Porque acuérdense que también Sí, claro Tienen que hacer Tienen que hacer Es que tocaron La zona Porque tú hablabas De que podría haber Acuerdos quizá Con gobernantes Con presidentes municipales En otras Administraciones Tuvieron que haber Habido Porque si no Operaban Es evidente Y sabían que uno De los pactos Era que la zona hotelera Era intocable Violaron Y vulneraron La zona hotelera Y entonces Dijeron A ver Espérame tantito ¿Por qué? Porque están atentando Ya al ratito Llega No van a perder Un turista Entonces ¿Sabes qué? Se convierte en un conflicto Internacional De hecho La violencia En los últimos meses Ha afectado A Cancún Turísticamente Y ese es un problema Para la federación Porque deja de percibir Recursos Ya Cancún En el mundo Han sacado reportajes Que ya es un paraíso Del terror Imagínate Eso le afecta A México Y afecta A la federación Porque recordemos Que el mayor ingreso Del producto interno Bruto Viene de Cancún Ahora hay que Subrayar también Que este gobernador Carlos Joaquín Aunque no ganó Por el PRI O por el partido verde Que son Obviamente los partidos Que cobijan Al presidente De la república Y todo su gabinete De una forma u otra Él tiene una relación También con el presidente De la república Porque por su familia De muchos años El presidente Lo nombró Subsecretario De Tunis Al calor De su hermano También obviamente Pero con la Perspectiva De que no Dejara tener Vigencia en Quintana Roo Sabiendo que El gobernador De Quintana Roo En aquel entonces Roberto Borges No quería A Carlos Joaquín Entonces Si las detenciones Están Las está haciendo La federación Es lógico Pensar Que es Carlos Joaquín El que está De alguna manera Operando Este asunto Bueno Yo así lo pienso ¿Por qué razón? Vamos a hacer Una radiografía De la policía municipal Aquí en Cancún Este Jonathan John Pues no hizo Digamos que pasó Sin pena ni gloria ¿No? En la Como encargado Del despacho Viene Ante la presión Política Que tenía Ya encima Remberto Estrada El presidente De Cancún El alcalde De Cancún Perdón Se sacan De la manga A Aleiza A Aleiza Ola Este policía Con una fama De ser Este Efectivo Ser un super policía Que es Que también Ahí está registrado También en los archivos Periodísticos De Tijuana Él Si él Llegó Y controló La La delincuencia En Tijuana Fue porque Le sirvió Al que se quedó Como encargado De la plaza Aquiles Que tiene su canción También Y está Comprobado Te digo En archivos Periodísticos De Tijuana Que en Aleiza Ola Le servía Aquiles Y entre Aquiles Y Aleiza Ola Lograron Controlar Los asesinatos La delincuencia Para que él Quedara Quedara bien Obviamente Digo Si está En las condiciones Que está Porque obviamente Pues las confrontaciones Nunca pararon Pero decía Trae a Aleiza Ola Remberto Estrada Y no le funciona No le funciona Por alguna razón Muy clara Y muy sencilla Leiza Ola Hasta donde sea No se sentó Tampoco Con el cártel De Cancún Él venía Prácticamente A hacer Una Imagen Nada más Para la corporación Y quiso hacer Muchas cosas Y está haciendo Varias cosas Pero No le obedecen Los propios Policías Se Trae Sus propios Policías Pero no le es Suficiente Tampoco Y entonces Que sucede Que pasa el tiempo Y siguen Y siguen Las confrontaciones Siguen Los asesinatos Y es cuando Ya Remberto Pegado a la pared Recuerden Por ahí hubo Un anuncio Una filtración Una conversación Que tuvo Remberto Con el gobernador Carlos Joaquín En donde le dice Remberto A Carlos Joaquín Pues que él No puede hacer nada Porque son instrucciones De niño verde O sea Quien gobierna Cancún Es el niño verde Creo que Creo que fue En aquella En aquel evento De De procuración Ahí en Un hotel De Son hotelera Lo importante Lo importante aquí Es que Cuando se firma No tiene mucho Que se firma Se firma Este famoso Mando único El primero de junio El primero de junio Es entonces Cuando ya decide Remberto Dar la apertura A un recomendado De la federación Y llega Darwin Pucco Rodríguez ¿No? Hernán Darwin Pucco Darwin Pucco Darwin Pucco Darwin Pucco ¿Cuál es la función De Darwin Pucco Según lo que yo sé Y entiendo Y me han filtrado Darwin Pucco Viene Realmente A pasar información Y este Y digamos que Coordinar Las detenciones Que se han venido dando ¿Cómo el arte? Sin participar Sin participar Porque obviamente Le costaría la vida Quizá Porque además Él sabe también Que los elementos Policíacos No le van a responder O sea La tropa Exactamente Pues mira Yo he platicado Con algunos elementos Pero necesitaban tener Ya para culminar Necesitaban tener A Darwin Pucco Para que él pueda Pasar información Porque la federación O sea Hablamos de la marina Del propio ejército Y de la PGR No confían En la policía municipal Y eso es de No es de ahorita Esa confianza Ha sido de Lo ves de Hipólito ¿No? El comandante En su momento Con más del 90 y tanto Por ciento De la policía Está infiltrada Y fue un escandalazo ¿No? Sí pues en el trienio De Julián Ricard Que dijo que son Eran declaraciones Chavacanas Chavacanas Sí De hecho Lo que Lo que comenta aquí Este Jonathan De Darwin Puc Pues Es real Se han Se ha visto A este personaje Darwin Puc En una camioneta Blindada Con elementos federales Resguardándolos Arriba Así Fuertemente armados Con dos patrullas A mucha discreción Eso sí Se pone su Pero Hubo unos días Allá atrás Que le falló El ponerse su ¿Chaleco? No Su Su capucha Y obviamente Lo Lo registré Sí Lo registré Este Se me hacía conocido Dije es que no son Elementos federales Él es el secretario De seguridad pública ¿Qué hace un secretario De seguridad pública En un cateo En donde viene la federación A sacar O a ver Él está encabezando Los operativos Sí Prácticamente Sí Como dice él Esa parte Era la que no cuadraba Porque en el interior De la cooperación Las policías que entrevistamos Recientemente Decían que No hay coordinación Recientemente En la entrevista Que le hicimos A las policías En el cruce Decían que las órdenes De Darwin Puck En el interior No eran obedecidas Sino que eran A través del mando De Noé Que es un Que es gente De la izahora Que es gente De la izahora La que impone Las órdenes Es curioso Para algunas cuestiones A lo mejor Que no tienen Trascendencia Mucha trascendencia Como Bueno O quizás sí No lo sé Para algunas cuestiones El que manda Es supuestamente Darwin Puck Y para otra Es el agente De la izahora Por ejemplo Recién llegó Darwin Puck Cambió De nueva cuenta El horario De 12 a 24 horas O sea Él lo decidió Decidió volver A uniformar A los administrativos Son decisiones Que yo no sé Que tan fuertes sean En una corporación Policiaca Otras cuestiones De movimientos De cambios Que las hace El agente De la izahora O sea Hay dos entes Que están mandando Y hoy estamos Día 14 El 17 Te cumplen Los 3 meses Que pidió La izahora Y las quejas Y las quejas Son en contra De la gente Que viene del norte Dice la gente Y bueno Algunos que Que tratan De ayudar A Remberto Estrada Dicen Es que el asunto De la delincuencia Y de los asesinatos Y de los Del narcotráfico Es responsabilidad De los 3 niveles De gobierno No solamente La provincia Municipal Sin duda alguna Es responsabilidad De los 3 niveles De gobierno Pero nos preguntamos Y la pregunta Es muy abierta ¿Por qué A la fecha No hay un secretario Formal De seguridad Eso es muy curioso No lo Remberto Ha tenido puros Encargados Del despacho Y esa es una Una irresponsabilidad No solo de Remberto De todo el cabildo En general Que es la máxima Autoridad Dicen que a pesar De ser militares No pasan Los exámenes De confianza Y que en la fiscalía Están igual Que en la fiscalía Mena Pauyada Por ejemplo No ha pasado Sus exámenes De confianza Miguel Ángel Pech Miguel Ángel Pech El propio fiscal Eso la verdad Yo no sé Debería de preocupar Claro Porque si no pasa Los exámenes de confianza Quiere decir que Que algo Tú Hay en tu haber Y que bueno También La policía municipal Está para prevenir Para prevenir Si hay un Hay un delito Que se va a cometer De alto impacto Están para prevenir Y se supone Que ya hay mando único Y se supone Que hay coordinación Y entonces Es cuando le deben De dar parte A autoridades ministeriales O federales Pero Lo curioso también Es que Dentro de la detención Del DOBER Todos se quedaron parados Policías municipales Se fueron Se pusieron Hasta atrás De todos los acordonamientos Lo que nunca hacen Por eso no tuvimos que llegar Supuestamente Supuestamente Y rápido hablaron A la PGR Como para decirle Nosotros no fuimos Nosotros no participamos Fue PGR Quien lo detuvo Como con un cierto miedo Pero dice que le hablaron Pero dice que le hablaron A la PGR Si El PGR Llegó ahí Llegó hasta Lo aseguró La policía estatal Si Entonces La policía estatal Fue quien lo asegura Porque vio sospechoso De las camionetas Que eran Similares A las que habían Reportado Supuestamente No se me equivoco No una pizzería Y entonces Al hacerle la revisión Les encuentran Las armas Es cierto Lo que dice César La policía es preventiva Tampoco hay que achacarle La violencia O la narcoviolencia Que hay en Cancún A la policía No es que viene De raíz Pero el problema Es que hay muchos elementos Que están infiltrados Con el crimen organizado Ese es el punto A ver Es precisamente Lo que decíamos Hace un rato Lo que decía Hace un rato Si la policía municipal No tiene orden Porque no tiene Un secretario Si pero no es de Remberto No es de esta administración Es de hace 20 años La administración Si Pero la obligación De tener un secretario Claro O sea Yo no voy a ponerme A ver Si Paul O Greg O Julián Es ahora El punto es Hoy No pero Hoy por hoy Pero porque está así hoy Porque desde atrás Se vinieron haciendo mal las cosas Y por eso está mal hoy Sin duda alguna Claro Pero Pero en el pasado Si había De este Todo Si había Secretarios Claro Este Que pasaban Y todo Que pasaban Porque pasaban Los exámenes de confianza Nos decían que los pasaban No lo sabemos No porque esos Esos los hacen En México En México Así es Ah bueno Y allá no hay corrupción Tal vez si Y si entonces ¿Por qué no pueden pasar? Porque ya les caen más gordos Que los otros Todo es posible En este país No 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 Sin duda Si Si esa corrupción Que yo creo que si existe También En los exámenes de confianza Existe O existiera Pues ya también Jonathan Young Hubiera pasado Los exámenes Este Leisaola Darwin En fin Todos Y tuviéramos secretario Bueno A ellos los cabieron No porque no pasaran El examen de control Y confianza Por lo menos Por lo menos Ese fue el argumento Fueron cambios Estratégicos Para mejorar Así vendieron Claro Tú lees por los boletines No 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 Yo leo entre líneas También No 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 Pero no todo es malo En la administración De Remberto Es lo que te quiero decir No estamos hablando De seguridad pública No estamos hablando De toda la misión De Remberto Hablamos de seguridad pública Y en seguridad pública Sin duda alguna Remberto Estrada Ha tenido Una Negligencia Y dije hace un rato No solo Remberto El cabildo En su generalidad O en lo global Porque el cabildo Es la máxima autoridad Y es el que ratifica A los secretarios Si Si hay un descargado Del despacho Y pasa un mes Dos meses Bueno tres meses Que es lo que El tope para que Hagan sus exámenes Y tener un resultado Si pasan tres meses Y no los pasó Pues cámbialo Si pero también Decimos siempre Que es la máxima autoridad Cuando ha sido Máxima autoridad El cabildo Nunca Esa es la realidad Es otra cosa En esta administración Yo creo que la máxima autoridad Al final de cuentas Es el niño verde No Los asesores La máxima autoridad Son los asesores Porque es un títere de Si Si Bueno En la administración La máxima autoridad Es Rafael Saavedra Adriana Mezquita Y como se llama Julio Durán Julio Durán Pero eso Es irrelevante Al lado de seguridad Seguridad Por su seguridad De Remberto Lo reitero Yo creo que si Aunque Dancen al son Los regidores De Remberto Finalmente Tienen una Gran responsabilidad Esa irresponsabilidad Con la que se han conducido Este ayuntamiento En particular Es lo que Ha Demeritado Ahora decía Hace un rato Rememora Vamos a rememorar Lo que decía Hace un rato Si es verdad Que Doña Leti Y su cárter Financiaba O financiaron Este ayuntamiento Y estorba Pues por eso Le hacen un lado Y de ahí vienen De ahí vienen Las narcoaprensiones Mira Hay quien Quien me decía Hace No sé Seis meses Aproximadamente Que la detención Del Chapo Guzmán ¿Cuánto tiempo Estuvo por fuga? Muchos años Muchos años La detención Del Chapo Guzmán Se dio a A razón De que Miguel Ángel Los Orochón El secretario De Gobernación Quería Apuntarse Una palomita Para poder ser El sucesor De Peña Nieto Se les fuga Y luego La reaprehensión Pues bueno Volvió a ser La palomita Y que Con el paso Del tiempo Orochón Pues ha venido Moviendo fichas Esa es una teoría Una tesis Ha movido fichas Para que Obviamente Se pueda Mostrar A un gobierno Que realmente Está haciendo algo Para combatir La inseguridad Esas son Cuestiones electorales También Y a lo mejor Dentro de esa limpia Pues estaba El cártel de Cancún Pero en el largo Como Se le pueden cortar Las cabezas Y saldrá otras Como las hiedras Ahora Ese es el fin Del cártel de Cancún Yo creo que Yo creo que Si Yo creo que Si Si realmente Procesan a Doña Leti Porque ese es otro Cantar todavía Digo La detuvieron Vamos a ver Que Que delitos Le imponen Y este Y como va Ella A defenderse Y si dentro De su Proceso Ella sigue Manteniendo A sus Este Como se Como se les dice A los A los que Este Los cooperan A sus lugar tenientes El Chore Es uno de ellos Que no ha sido detenido Que ya no está aquí Y que dicen Que ya no está aquí O también decían Que Doña Leti No estaba aquí Que estaba en Dubái Y estaba en Puebla No estaba en la calle Dubái De ahí De Pumfín Ahí vivía Entonces Si realmente Va en serio La detención De Doña Leti Pues seguramente Si Queda desarticulado El cártel de Cancún Y se Y se vuelven A A separar De esas células A separar de esas células Efectivamente Y ya Pues tendrán que Pelearse la plaza Solitos contra el cártel De Jalisco Efectivamente Y si no va en serio ¿Qué es el cártel De Jalisco? Se van a poner a temblar Varios policías ministeriales Yo creo que ya Toda la corporación Y de hecho Ya están temblando ¿Por qué? Porque A ella les pagaba A A ellos Para que la mantuvieran Informada De De los operativos Pero la federación Lo llevó De tal manera De que No estuvieran Ni ejército mexicano Ni policías ministeriales Ni estatales Ni siquiera Para brindar seguridad Perimetral Ni tránsito Nadie Y es como Efectuan Ellos solos Con Con policías Que vinieron Federales Que vinieron de México A Cancún Para realizar Cateos Para realizar Todo lo que está pasando Incluso Aquí en la Supermanzana 50 Los primeros Cuatro Que detuvieron Se hablaban Que eran del Cártel de Jalisco Y que Curiosamente A unas cuantas Casas No A una cuadra De esa casa Vivía o vive Creo Mena paullada Pero Era gente Del cártel de Jalisco Al final de cuentas Supuestamente Era del Golfo ¿A cuántos Han detenido Del cártel de Jalisco Nueva Generación? A ninguno Que yo sepa Ninguno Salvo esa Imputación Salvo esa imputación Pero que no No está comprobada Claro Casualmente No ha habido De esas detenciones Entonces Yo no sé Si hay pacto Con ese cártel O no Bueno La información Que había Y que A mi me filtraron Ya hace algunos meses Que La federación Estaba trabajando En toda esa Violencia Que mantenía A Quintana Roo Pues ahora sí Que temerosa ¿No? A raíz del De los De el ataque A la vicefiscalía Y que Supuestamente El fiscal general Había proporcionado Videos De cámaras De vigilancia Que hasta el momento Nunca he visto Y que Supuestamente Habían registrado Con videos La llegada De esas personas Esos atacantes A Quintana Roo En el aeropuerto Internacional Y Todas esas cosas Que Me crearon A mi también Una duda ¿No? Porque en primera Afuera de la fiscalía No hay cámaras No No hay cámaras Entonces La siguiente Es ¿Cómo sabes El día La hora Y la fecha exacta Que llegan O arriban Esas personas Que atacaron A la vicefiscalía ¿Cómo lo saben? Ese es otro aspecto Mira Yo creo que Si ha habido Una gran falla De los gobiernos De los tres niveles Para no Decir que De Remberto Nada más Este Es que Realmente Le tapan el ojo Al macho Haciéndonos creer Que hacen algo Por la seguridad De los ciudadanos Dotando de uniformes De armas De carros Y patrullas Y motos Y todo eso A los policías Cuando es muy sencillo O sea ¿Por qué no invierten En tecnología Digital En videovigilancia Por ejemplo Es increíble Que Como decía César Que es increíble Que ni en la fiscalía Haya Se ha invertido O por lo menos Eso nos hacen creer ¿Cuántas? En el tren Desde Alor Desde Alor Quesada Con 6 cámaras Y no sé qué Y después otras Y luego el estado Otras Pero es que Jamás han servido Para un solo caso Esclarecer un solo caso Un delito De alto impacto Para lo único Que sirvió De acuerdo Afuera de la cámaras Debe haber cámara Cuantos intentos De motino No captan Absolutamente Nada De ejecuciones No captan nada Afuera de la fiscalía Donde se supone Y donde hubo atentados Tampoco hay nada Para lo único Que sirvió Una cámara Que está en la Uxmal Con Bonampak Fue para ubicar El vehículo Que ejecutó No sé si recordarás La ejecución En la gasolinera Ahí en la Bonampak Para eso solo sirvió Para ubicar Un vehículo Un SEAT Que pasó por ahí Y que iba rumbo Y todos Ahí Bueno para una inversión Millonaria Una cámara Pero es que las cámaras Que bueno hay un programa De a nivel federal Que esas cámaras Las ponen en las escuelas No sé si han sabido De ese programa De vigilancia En las escuelas Con videocámaras Enlazadas al C4 Esas cámaras Le pertenecen A la Secretaría De la educación Pública Bueno vamos a Ya resumir ¿Cuál es tu resumen De estas Nacopresiones? Al final de cuentas Yo creo que Mientras existan Infiltraciones policíacas Las leyes en México Nunca serán respetables Todo va a continuar La violencia va a continuar No el hecho De que Doña Leti Ya haya sido aprendida Esto se calme Va a seguir Va a seguir la limpia Y solo hay que estar A la expectativa De que es lo que Va a pasar Con los elementos Infiltrados O los que recibían Sus pagos Si los va a defender El fiscal Si los va a defender Darwin Puck ¿Qué va a pasar? Todavía no vamos a saber Si Si Todo lo que le achacan A Doña Leti Se le llega a comprobar Sería una aprehensión Bastante importante Y Uno Y dos Tiene mucha razón Sergio Hasta que no Hasta que no deje de haber Policías infiltrados Que parece imposible eso En la En la En la delincuencia organizada Esta situación de violencia Va a seguir en Cancún Y en todo Si Bueno yo Mi resumen es Reitero Creo que las narcoaprensiones Tienen que ver con El proceso electoral Que viene En el 2018 Que es una Forma de De hacernos creer Que realmente Se está combatiendo La delincuencia Y que Desafortunadamente Para Doña Leti Y otros más Que estaban en su En su grupo Y que han venido Han sido aprendidos ya Como el poncho Por ejemplo Este Pues yo creo que estorbaban Para los intereses De Pues de lo que viene De lo que viene Que no es nada menor Que no es nada menor La presidencia De la república Nada más En fin En fin Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Este Esperemos que Les haya gustado Este Esta Análisis Esta conversación Entre Nosotros Y pues Nos vemos pronto Gracias Nos vemos